Amor, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que me veas Aquí ahora mismo es mediodía, así que buenas tardes ¡Ay no! Estoy tan feliz por hacer este video Estoy feliz, estoy curiosa, estoy ansiosa Porque mira, hoy siento que vamos a aprender muchas cosas Y dependiendo de los resultados que tenga a final del día Estaré tomando decisiones turbias Porque amor, hoy día, como lo estás viendo en el título por allí abajo Me voy a estar transformando en una coreana, en una idol Bueno, aún no estoy muy segura si coreana promedio o idol Hoy ustedes me van a estar acompañando en todo este proceso En el cual voy a estar adaptando este estilo, esta moda de pies a cabeza Mira, para hoy he programado un par de citas Con personas que no solo me van a enseñar, sino que también a asesorar En cuanto, pues a todo este mundo del estilo coreano Sino que también me van a estar, mira, orientando, maquillando Me van a hacer un análisis personal que está acá súper de moda en Corea O sea, no, hoy va a ser un día increíble Y por supuesto tú te vienes conmigo todo el rato Pero mira, antes de comenzar este video Quiero aclararles que todo esto lo hago con fines de entretenimiento No quiero que vayan a malinterpretar el video Mira, mi intención no es apropiarme de culturas Simplemente es ver primero qué tanto cambio Con todo lo que me van a hacer el día de hoy Mira, tu servidor acá presente, más colombiana que la arepa Más tolimense que la lechona y el tamal Se va a estar metiendo un poco más a fondo con toda esta moda coreana Con todo este estilo coreano No solo fines de entretenimiento y pues porque tengo mucha curiosidad también A mí me encanta la moda coreana, el skin care, el maquillaje Pero mira, el primer paso para la transformación del día de hoy Por supuesto que es el outfit No me voy a ir así como me están viendo por acá Me van a ir a acompañar ahora mismo a buscar un outfit O bueno, una partecita de outfit Porque como tengo ya tanta ropita acá Y ya en un anterior video voy a comprarme ropita coreana Como que tengo algunas cosas que me pueden servir Pero voy a salir a buscar en específico un topsito Mira, por acá ya tengo opciones de el outfit coreano que quiero Estaba pensando seriamente utilizar una faldita con medias O sea, tengo mis medias, mis botas Quería pues salir a comprarme la falda y la blusita O sea, yo estaba emocionadísima Mira todas las opciones que tenía O bueno, no opciones sino inspiración Pero mira, yo dije Estoy sintiendo como frío acá en la casa ¿Qué está pasando? Si mi casita siempre está calientita Y se me da por mirar la aplicación del clima Y mira todo esto Estamos a menos 9 grados Con sensación de menos 17 O sea, de que estamos a menos 9 grados Pero si salimos por el viento congelado que está haciendo Casi me manda para el otro lado en el video pasado A menos 17 grados O sea, esto es una locura Por más que yo quiera El estilo así coreano súper cute Ay, no estoy segura Mira, después del video anterior Que yo casi no la doy Con ese medio vientico que me hizo Me da miedo Entonces, pues mi plan B Si no es la faldita con la blusa Será un jean con blusita Porque me pedí en Shein hace un tiempo Un jean así estilo coreano Esta cosa es súper coreanita O sea, me encanta Pero bueno Dependiendo de cómo me sienta Ahoritita que voy a salir Ya decido si me atrevo A ponerme una faldita Pero espérenme Me pongo mi set de invierno Y nos vamos Amor, ahora mismo son las 12 y media Y mi cita a este lugar Que no sé cómo denominar Si decirle spa o peluquería Es a las 3 y media Les digo que no sé cómo decirle Porque es que allá Tienen un montón de servicios No solo corte y tinte Sino que también tratamientos Un spa para el cabello Que es algo que está súper viral Acá en Corea Y lo que yo me voy a hacer Que se llama análisis de color Que también está súper tendencia en Corea O sea, como que todo el mundo Lo está haciendo Que pues yo también quería Consiste en básicamente pues ir Donde una especialista de colores No sé muy bien los términos Disculpenme Pero es algo así Esta persona te ayudará A determinar qué colores van bien De acuerdo a tu tono Y su tono de piel Colores de ropa Maquillaje Y cabello Que spoiler De acuerdo a los tonos de cabello Que ella me diga que me quedan bien Me voy a tinturar el cabello En el próximo video Así que tengo miedo Bueno, no tengo miedo Estoy nerviosa Tengo mucha curiosidad Por saber qué tonos me quedan bien Qué colores La joyería Si soy silver o golden Ay, no sé O sea, me emociona Y ya después En base a ese análisis A los resultados Pues me harán mi maquillaje Y así O sea, no Estoy súper emocionada por eso Que por cierto Yo tengo que elegir Unas prenditas Para unas campañas con Shein Mira, lo tenía que hacer Hace como dos semanas Pero he estado esperando Este momento Este día Para cuando yo llegue a casa A elegir mis prendas Pues lo haga bien De acuerdo a los tonos Que se supone Que me quedan bien Pero bueno De hecho he venido Al mismo lugar de antes Porque acá siento Que voy a encontrar todo Y súper rápido Así que vamos Mira lo que acabo de ver yo O sea, esa puedo ser yo Acá en los maniquís Ponen outfits Entonces yo puedo decir Como que mira Este me gusta Me lo llevo Este está lindo Pero bueno Vamos a ver otros Ok Uh, mira Acá hay unas opciones Como de invierno Uh, no Este me gusta Viene con su suéter La falda Me gusta Vean esta opción Con jean A ver si hay otros colores Ay, no sé Esta me gusta Esta me encanta 20 minutos después Ok, amor No Cambié de idea Cambié de parecer Encontré dos blusas Que están hermosísimas Creo que me quedarían divinas Tanto con falda Como con jean Pero mira Ya lo pensé bien No me quiero enfermar Otra vez de gripa Me voy a ir con jean Estas son mis dos opciones Esta que es así Como sencillita Ah, pues de hecho Era la verde Que estaba en el maniquí Mira, trae este topsito Por debajo Y esta otra Que es esta Lo que me encanta Es que el cierre Se puede subir Este se baja Y queda un topsito Súper lindo Siento que con jean Con los zapatos Que quiero usar Queda espectacular Ok Cha Vamos a pagar pues Dos horas después Ok, amor Pero Oh, ya estoy lista Quiero que tú me digas Qué opinas Porque mírame tú Nada más Algo así Se ve mi outfit Ay, esta blusita Me encantó Pero siéndoles sinceras En mi sano juicio No lo habías escogido Siento que es demasiado Coreana Y está súper cool Está súper linda Pero siento que no Va con mi tipo de cuerpo Tal vez O con mi estilo No lo sé Díganme ustedes Qué opinan Porque yo estoy Como un 50-50 Como que sé Pero como que no Por supuesto Lo estoy acompañando Con este jean Que les digo Que me pedí en jean Hace un tiempito Vean esto Cómo se ve por acá El topsito Si lo quiero bien tapado O pues descubierto Lo estoy acompañando Con este huesito Y estas botitas A ver Y me alejo Más botas de frío A ver si lo notan Pero bueno Así me veo Y ya estoy lista Para irme Todo esto lo voy a acompañar Con mi súper chaqueta De invierno Que mira Esta pieza Cabeza Me tapa todita Pero bueno Estoy segura Que mira No voy a sufrir De frío Unos momentos después Estamos a menos 7 grados Con sensación De menos 15 Era donde me descuida Me congelo el culo Una eternidad Más tarde Sobrevivimos Oh Orange juice Thank you Está solo Entonces es más cómodo Para grabar ¿Quieres tiempo para el café? Sí Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Ya entiendo la magia de los mazanes coreanas Nunca me hubieran dicho uno Ok Entonces Ahora vamos a hacer el maquillaje ¿Es el maquillaje? ¿Es el maquillaje? Creo que sí ¿Es el maquillaje primero, verdad? Es el maquillaje Me van a secar el cabellito Y ya después seguimos con el maquillaje Que yo vengo maquillada Obviamente me desmaquillarán y demás Pero pues sí Luisita Luisita saluda Hola Hola Ay Qué buen servicio Qué bonito Es que Luisita ahorita también le van a hacer un tratamiento en su cabello Bueno, ahorita de que en dos horas Pero Lu me está acompañando a grabar Ay, gracias bebé Qué hermosa como siempre Vamos a ver qué tal Ok, estoy lista Vamos ahora sí El análisis de color Ay, no Esto me da mucha curiosidad Esto me da mucha curiosidad Porque, o sea Dependiendo de tono que me digan que me queda de cabello Porque también te aconsejan que tonos de cabello te quedan bien Me tinturo el cabello Entonces ¿Qué tal tengan un color así súper inesperado? Que nunca hubieras imaginado Eso me pregunta Claro, porque a ti te gusta Yo sé cuál es el color, el tono que a ti te gusta Y te llamo adelante del pie Eso me dijo Luis ¿Así? Porque le conté a Luis Exactamente lo mismo me dijo Pero no creo No creo porque soy piel morena Entonces es diferente Y a más rubio ya lo tuve Entonces ¿Y no te gustó tanto? Sentía que no me quedaba Al tono de piel Que me hacía de ver más señora Entonces probablemente no me quedé bien Mira, qué interesante hacer eso Porque así podemos darnos una idea De qué tipo de colores le quedan a las pieles Sí Se pueden identificar conmigo Piel latina Y yo también soy como muy bonita Solo que sí ¿Qué pasa? A ver, a ver ¿Qué pasa? Tengo la historia Cuéntanos cuál es tu onda No, no sé O sea, la verdad yo siento que los productos de skin que hay coreanos Y así tratamientos como la piel que me he hecho Claro O sea, soy sincera de que Por ejemplo, hace como un año Me hicieron un procedimiento así como de láser Dermatológico Para el cutis Para el envejecimiento Eso No sé qué resto de cosas Y yo siento que cambié No Soy otra La primera vez que vi a esta muchacha en persona Yo le dije Yo te dije Tienes piel de coreana O sea, Lu tiene piel de coreana Pero yo le dije Era bien criollita Pero, o sea, no es como que Lu se haga tratamientos para ser blanca No, no No, y Lu tiene una contextura de piel muy bonita Muy lisa Realmente muy bonita Ya estar acá Los productos que tú utilizas Quizás hasta lo que uno come Porque muchas cosas que tienen colasmo Aunque eso no influye Pero uno no sabe a la larga Los productos que uno consuma No, y pues que O sea, acá no estás expuesta al sol Tanto como allá Aunque en el verano Yo en verano me cuido demasiado de la piel Demasiado Porque a mí me salen muchas pecas Y de una vez me salen manchas en la piel Y de una vez de que quedo hasta De que negrita, negrita Ah, yo igual ¿Cierto? O sea, somos de los que Entre más sol, más negritos Entonces ¿Por qué no te hiciste el análisis de color? Deberías hacértelo también ¿No te causa curiosidad, sabe? Bueno, de hecho Ahora que voy a estar escuchando Quizás también me pueda dar una idea Sí, puede ser Es que yo me voy a hacer, chicos No, yo tengo un problema En el cuero con cabellos Ya de que yo hago así Y empieza a elevar Literal Yo igual Pero a ver, les voy a enseñar así por encimita La locación El lugar Porque está súper bonito Me encanta Me encanta Coreano, siendo coreano Hizo servicio Nos dieron bebiditas Ay, no Corea hizo servicio hasta galletitas Ok, amor Vean ustedes Este lugar Vean todo el maquillaje que hay aquí Todos los tonos Demasiado coreano Todo esto, demasiado coreano Por acá hay un montón de tinticas Ya vamos a empezar Ok, perfecto Gracias Tecnic Es como un poco de pása y un poco de lavandería. Es muy bueno para la lavandería. ¡No! ¿No es un modo malo? No es un poco de color. ¡Sí! ¡Oh, me encanta! ¡No, no! ¡No es genial! Cómo están los árboles son los árboles son los coloridos y los coloridos son los coloridos son Agent Kizan. Ya mencionábamos antes que el color de light pink es pronto. No tiene color muy común. Se trata de eso... No es así. Con forma de color de color, parece ser mejor que la color de color. Es ideal. We can say that you are much more faithful for the really lowest chroma A very light and low chroma I love it, it's my favorite color I went on a good way, I went on a good way So I'll ask what's your favorite color? This type of color? This kind of color Yeah, it's my favorite color And gray color? Gray color And black? Black Wine too Wine Wine? Oh, I like Bubbondie! Actually Bubbondie is really good for you! So her highest recommendation is that you are much more good for the baby colors, like very bright colors, like pastels Okay Oh, she's really the worst color She's very surprised, you're really good, you have a good eye Oh, yeah We're going to try also very low chroma color, but it says it's mute colors Okay So any color stuff which is based with the yellow color doesn't really match you Oh, okay But of course pink is great for you Oh, this is fine This is fine So it's the same gray color, but for you it's like really baby kind of color, it's really great for you So always lighter and no chroma So you are a full person and also you are specifically in the summer light No, look! The colors that I use all the time Although they're very focused on the rosy and I don't like it But okay So I tend to go to Rio Okay Okay My favorite My favorite color is every level of color Now the color is high The color is pretty high But if you look at the color of the color, it's cool So it's like this color, the color is cool So I prefer to look at the color from the orange Ve y... ¿Qué es lo que es? Haphawn color. Purple, o pink. Yo siempre la tenía dos y dos y dos. Lo prefiero más bien. Y este es mi favorita. Me gusta mucho. Pero si te puede tener un color por el color muy cómodo, yo no sé cómo se atreve en color de la color. Y se puede tener el color por el color en la color. Con la color color de la color déjada no tiene nada así. Así que tenemos que recomendar los colores peores para mí. O sea, no lo puedo creer. O sea, el que tú querías, ¿el cobrizo? ¿Fairas? ¿Fairas? ¿Y el rubio? Peor. ¿Y entonces por qué? No, pues ahorita miras. O sea, súper colores que yo nunca había pensado. O sea, tampoco cosas locas como azul y ajá, pero... Vale, pero míratelo. Loco. Estoy en shock. ¿Por qué te querías hacer el cubrizo? ¡Claro! Yo quería el cubrizo. Pero yo sí tenía la espinita. Yo sí tenía la espinita porque tampoco me sentía del todo cómoda con esos tonos. Pero creía que era lo mejor. ¡Wow! Las brochas que usan acá son súper chiquitas. Son brochitas que usaría, no sé, yo cuando estaba chiquita para jugar. Supongo que por lo mismo de que sus párpados son un poco más pequeños, sus ojitos son más pequeños, supongo que es lo que mejor se adapta para ellos. No veo ni una brocha así súper grande. Que yo diga que es de las que uso, no. Y la paleta que está utilizando son tonos fríos. Bueno, neutros, tirando a fríos, con rosita. O sea, justo lo que me dijeron que debería usar y que yo nunca usaba. Muchos brillitos. Me empieza a gustar. Son tonos que nunca hubiese usado, pero sí siento la diferencia, marica. O sea, yo solía usar de qué? Naranja, café. O sea, los tonos que peor me quedan. No. 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 ojos se ven redondos o sea de que se ven así no se ven achinaditos como los que son pero mis ojos se ven que? de que de que? a ver? ay que guapa ay el cabellito díganme ustedes hermanas cambien mucho? será que si me queda este estilo? ay no no me vayan a llamar corea por favor no soy ninguna corea ok? solo estoy intentando crear contenido para las redes sociales ok? no me molesten pero mi voz o sea ok amor pero ya estoy de vuelta en casa ya han pasado un buen de horas mira estuvimos ahí desde las 3 y media de la tarde hasta las 8 y 15 de la noche casi las 5 horas completitas de que? estuvimos a 15 minutos de completar las 5 horas ahí por supuesto entre mi proceso y el de Lu porque después de mi por supuesto siguió Lu con un tratamiento capilar que le iban a hacer y ajá ay amor yo estoy super feliz que te puedo decir? quedé demasiado sorprendida con los resultados de mi análisis de color yo no me lo veía venir de esa manera y quedé demasiado decepcionada con el hecho de que todos los tonos de cabello que he tenido han sido los peores o bueno han sido los tonos que menos me favorecen la chica cuando empezó a señalar los tonos de cabello que no me favorecían fueron todos los cobrizos ese intento de rubio que tuve o sea no mira a mi me encantaban mucho esos tonos tenía una adicción por los tonos cobrizos pero no te voy a negar que yo siempre tuve la espinita yo siempre pensé era lo que mejor me quedaba a mi tono de piel y pues confirmado decepcionada demasiado porque sigo amando esos tonos pero no nunca ya o sea definitivamente nunca voy a volver a esos tonos porque confirmé que no es lo que me favorece mira hoy me hice todo esto del análisis pero mañana tengo mi cita para el tinte de cabello y corte de cabello así que no te puedes perder ese vídeo porque será el vídeo que subiré después a este deseame suerte estoy muy emocionada realmente ya estoy un poco cansada de este tono de cabello negro de hecho también siento que no es lo que mejor me queda pero creo que de todos los que he usado es el que mejor me queda así que estoy demasiado emocionada por el nuevo tono que me aplicaré y pues nada este vídeo me encantó siento que la transformación fue con todas las cosas de la ley el maquillaje estuvo super cool pero bueno amor ahora sí no siendo más me despido nos vemos en estos días con un nuevo vídeo chao amor y te me cuidas esas nalgas bye ay no perra ella perra no